Sí, estamos trabajando en conjunto con la Unión Obrera Metalúrgica, hace como tres años, así que estamos bien con ellos, muy bien. ¿Qué van a tener este año los chicos para poder disfrutar? Mirá, este año vamos a tener, como tenemos todos los años, los dos vagoncitos que van a ir a Villa, permanentemente, cada una hora, después vamos a tener los cabezones, acrobacia en tela, vamos a traer unos títeres muy buenos de San Nicolás, vamos a tener los excombatientes Malvinas, donde van a estar brindando el chocolate, y factura, masa, vamos a tener algo muy especial, a las cuatro de la tarde se van a largar paracallistas, cuatro paracallistas, y bueno, va a haber juego y todas esas cosas como hacemos todos los años. Perdóname, la frutilla es por supuesto el viaje en tren. Un gran festejo que cuándo lo van a hacer. Lo vamos a hacer el 23 de agosto, 23 de agosto, el primer viaje va a salir a las 9 de la mañana, y durante cada una hora vamos a estar saliendo, y se va a hacer en el predio del ferrocarril, donde lo hacemos siempre, así que lo vamos a estar esperando. Bueno, y aquellos chicos que quieran hacer viajes desde Villa hacia Empalme, ¿dónde lo tienen que esperar al tren? No, 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 solamente en Empalme es para ascender y descender, así que por favor, todos los chicos que están de las zonas aledañas, dirigirse a Empalme, porque lo hacemos por seguridad, quiero que nos entiendan. Bueno, un festejo que todos los años es multitudinario, ¿no? Es grandísimo, pasan entre 5.000 y 6.000 personas por día, así que imagínate ahora que hemos sumado el tema del paracaidismo, va a estar espectacular, espectacular, así que también no te olvides que el boleto del tren lo vamos a canjear por comida no perecedera, por frazada, por leche, por agua mineral, donde esta vez lo vamos a hacer distinto, lo vamos a destinar en un lugar de inundación, y me parece que Empalme es solidario, entonces vamos a buscar un camión, por ejemplo en Campana, que están todos inundados, llevaremos a Campana, algún lugar de eso vamos a llevar todo eso. O sea que aprovechando para festejar el Día del Niño y la solidaridad también. Por supuesto, siempre nosotros repartimos en lugares más carenciados, pero esta vez que nos disculpen porque hay gente que necesita mucho con este tema de las inundaciones, que es aberrante, no se puede ni dormir tranquilo. No se puede ni dormir tranquilo. Ávila, por último recordemos entonces, día, horario y lugar. 23 de agosto, cada día domingo, y el lugar es el predio del ferrocarril, del ferrocarril Belgrano. Así que los esperamos a todos y esperemos que el corazoncito salga al aire para ser solidario y bueno, y esperar las donaciones.